Bienvenidos familia del hockey, una vez más a Video Hockey Línea A continuación un vídeo patrocinado por Mr. Rollins y Rollins Inline En la descripción tienes un link para que vayas a ver nuestros descuentos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ay, ya se le ha abierto! ¡Otra! ¡Entra! ¡Ya entra! ¡Ya entra! ¡Y ya entra! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡No sabe mucho cuando! ¡ Mahiria! ¡Mira, venga, venga! ¡Gracias! 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 Muchas gracias por ver nuestro video No olvides darle like y suscribirte ¡Hasta la próxima!